Bueno amigos, pues vamos a presentar hoy la tienda Río Mar Pesca en la S30 que como todos sabéis y si no lo sabéis yo lo digo es el soporte físico, la tienda física de nuestra tienda online y del pesca.com está en la S30, en la calle Telegrafista, número 6, local 8 y bueno, vamos a entrar y vamos a echar un vistazo aquí en principio vemos las vitrinas con una amplia variedad de carretes carretes tanto de mar como de río una amplia variedad de marcas, carretes de casting, para horas vas, carretes de embarcación, curricán, internas, en fin ahí vemos en principio la entrada de nuestra tienda Río Mar S30 vamos a entrar para conocerla y así os la enseño un poco aquí vemos pues una gran variedad en productos de competición anzuelos, plomos le digo los carretes hay una gran variedad de carretes de todo tipo todo tipo de carretes productos para surcasting, plomos, hilos, herramientas todo lo que son cañas hilos vinilos granbite, peces artificiales y también por supuesto como no productos para car fishing como las alarmas los anzuelos, los hilos y todo clase de productos para car fishing cañas de competición vinilos vinilos para las vas vinilos para mar todo tipo de hilos cañas cañas de todo tipo fundas, macutos de todo tipo de productos que podéis encontrar aquí en esta tienda también como no tenemos nuestra sección de engodos pinchos soportes para mar más carretes y tenemos nuestra sección de engodos boilie y aditivos para todos aquellos que pesquen y practiquen la pesca de ciprínidos car fishing bueno amigos pues esto era todo simplemente creo que era bueno presentar también la tienda para que la gente vea que detrás de una web de una página de una tienda online como liderpesca.com pues hay un soporte físico una tienda física con muchísimos años de experiencia como es Deportes Río Mar así que bueno esto es todo chicos aquí os esperamos muchas gracias